¡Los dejo con los músicos! Llevo en tu luz la voz de mi destino Cantando voy, mojándome de olvido Traigo una cruz descalza en el sonido Rompiendo el misterio que habita en mi camino Luna de sal, reflejo de mi pueblo Tierra y cosechas que timbien los géneros Llevo en tu luz la voz de mi destino Cantando voy, mojándome de olvido Llando de luz que quiebra en la mañana Paso por mi sueño, perfumando esperanza Sabes de mi, tanto en tus adentros Llena con pasión la noche de silencio Ruta madura que rompe contra el suero Descargando el grito sentido de mi pueblo Llevo en tu luz la voz de mi destino Cantando voy, mojándome de olvido Música Música Viento en la mañana, yutito del alma Vuela chacarera, sembrando mi esperanza El sol se refleja, espejo es la tierra Mi raza que espera, levantar sus cosechas Dentro de los hombres un sueño germina Con luz verdadera y eterna fantasía Suenan las guitarras, dulces melodías Traten mis entrañas, jugando las heridas Y entre de la madre que a todos codita Mira y date cuenta, es el suelo que pisa Palito Desnudo se nacen llantos y alegrías Al crecer no pierdas la esencia de la vida Presiento un abrazo donde alguien me espera Que esto de la copla, existencia de la tierra Suenan las guitarras, dulces melodías Traten mis entrañas, jugando las heridas Música Música Música